Su Majestad. Yo también debo llamarte Su Majestad. No, tú llámame Jane. Nada ha cambiado. Todo ha cambiado. A partir de ahora nos dirigiremos a ella como Su Real Majestad. Reina de Inglaterra. Su Real Majestad. Jane lleva horas en shock, pero la verdad es que su madre, mostrando este nivel de respeto y deferencia, demuestra que está como una puta cabra. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.